El Club Panteras de Patinaje se coronó como el equipo que más medallas logró en el tercer departamental de esta disciplina deportiva que se realizó este fin de semana en la ciudad. Pues el departamental tuvo un resultado positivo para el club, pues gracias al esfuerzo de los muchachos y el entrenador. Esto tiene muchísima preparación, no es solo el día de la competencia, son meses de entrenamiento y esfuerzo por cada uno de los deportistas. En realidad la preparación es muy exigente, los muchachos entrenan todos los días de seis y media a nueve de la noche, en ocasiones los fines de semana, complementan con bicicleta y actividades extra, entonces podemos casi decir que es un trabajo de seis, siete días a la semana. Los menores quienes dieron todo en la pista se sienten orgullosos del trabajo en equipo de este club para lograr estos excelentes resultados. De que lo importante fue competir, porque todos ganamos muchas medallas, de que este equipo sobra la bunda de medallas y ser los mejores departamentalmente y nacionalmente. Fue un buen departamental, que no gané yo solo, ganó todo el grupo y pudo haber sido mejor, pero la victoria es para todos y lo importante fue participar. Que todos compartimos nuestra competencia y que ganamos medallas todos. Que nosotros mismos podemos calificarnos como estamos, si estamos bien o si estamos mal y podemos mejorar lo que estamos mal. Estos menores ahora se preparan para seguir dando lo mejor de 100 torneos de esta disciplina deportiva que se desarrollan en la ciudad.